Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y Mucho Más. En esta oportunidad les traigo una noticia interesante. Una mujer que nació sin útero dio a luz un niño varón en Alabama. Sí, efectivamente esta mujer que no estaba en capacidad de tener hijos pudo recibir una donación de útero de una mujer fallecida y en virtud del tratamiento recibido pudo eventualmente tener su hijo en forma normal. Ahora vamos a entender un poco de qué se trata. Una de las grandes causas de infertilidad es el hecho de tener disfunciones uterinas o no tener útero. Es decir, si el útero no existe por agenesia, es decir, porque no se desarrolló o existe, pero con algunas alteraciones morfológicas que no permiten la concepción, se habla de esterilidad por causas uterinas. En estos casos, pues, las pacientes se pueden ver beneficiadas de un trasplante de útero. Se toma un útero de una mujer que falleció o ya no esté utilizando su útero y pueda actuar como un donante. Este útero se coloca en la pelvis de la mujer receptora. Allí se conectan los vasos sanguíneos, se conectan, se fijan los tejidos a las estructuras de la pelvis. Una vez que el órgano ya está estabilizado con tratamiento inmunosupresivo para evitar que la paciente rechace el útero trasplantado, se produce una fertilización in vitro de un huevo de los ovarios de la mujer y luego ese huevo fertilizado se implanta en el útero trasplantado y se evalúa el progreso del embarazo una vez que éste se desarrolla en ese útero de otra mujer. Una vez que el embarazo termina y el niño nace, es perfectamente factible retirar ese útero que ya cumplió su función y poder evitar tener que continuar dando el tratamiento inmunosupresivo. No está previsto que el útero se utilice para múltiples gestaciones, sino por ahora es solamente para una gestación. Así es que esto abre un amplio margen de opciones para aquellas mujeres que no han podido tener hijos por no tener útero o por tener úteros incompetentes. Y de esta manera, pues, se sigue desarrollando el fascinante mundo de los trasplantes de órganos, ahora con la buena noticia de que hasta el útero de una paciente fallecida o el útero de una paciente posmenopáusica puede ser reutilizado en el cuerpo de otra mujer. Espero que esta noticia les llame la atención y la hagan circular entre sus amistades y seguiremos dándoles informaciones de gran valor para ustedes en el área de la salud, la tecnología y muchas otras cosas. Gracias por su atención.